hola amigos como están hoy nos trasladaremos al continente asiático y te contaremos una de las antiguas civilizaciones de este gran continente nos estamos refiriendo a la cultura china antes de empezar no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos, comenzamos la historia de china una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad tiene sus orígenes la cuenca del río amarillo donde surgieron las primeras dinastías la dinastía xia que es la edad de bronce temprana de china posiblemente era la primera dinastía en la china antigua generalmente se cree que la dinastía xia consistía en varios clanes que vivían a lo largo del río amarillo la dinastía xia fue la primera con registros históricos en los restos inscripciones en huesos y objetos de bronce su capital era yin y su territorio se encontraba entre los tramos inferiores de los ríos amarillo y yance dinastía show en esta dinastía se manifiesta las filosofías principales y las religiones emergieron la base de la creencia china en épocas posteriores tales como confucianismo confucianismo y taoísmo la dinastía king en esta dinastía el primero en usar el título de emperador de china fue king xi wang quien unificó todos los clanes en un solo imperio gobernó con un puño de hierro fue la primera dinastía imperial y más corta de china la sociedad estaba centralizada hasta el punto de que cada disidente en contra del gobierno de la corte fue destruido o enviado a trabajos forzados y la mayoría de la literatura fue destruida la sociedad fue esclavizada para la utilización de los gobernantes en sus guerras y grandes proyectos de construcción incluso el propio hijo de king xi wang fue degradado y enviado a construir la gran muralla porque no estuvo de acuerdo o en su contra el poder absoluto que ellos querían para sí mismos lo corrompió la dinastía terminó rápidamente en políticas insensatas y el pueblo se reveló la dinastía king es famosa por grandes proyectos de construcción como la gran muralla es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo 5 antes de cristo y el siglo 16 para proteger la frontera norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas de mongolia y manchuria muchos hombres murieron en la construcción y sus cuerpos fueron enterrados en la misma construcción de la gran muralla se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros de longitud desde la frontera con corea al borde del río yalu hasta el desierto de gobi a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de mongolia interior aunque hoy sólo se conserva un 30 por ciento de ella en promedio mide de 6 a 7 metros metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho otra de las obras imponentes de la dinastía king es la gran tumba del emperador king xi wang los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8 mil figuras de guerreros y 130 carros 670 caballos a tamaño real también se han encontrado músicos acróbatas de terracota y concubinas que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de china de esta dinastía se encuentra dentro de un mausoleo las figuras son tamaño natural miden un metro ochenta centímetros de altura y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota cada una de estas figuras tienen rasgos y características diferentes bigotes pinados jóvenes viejos rasgos de etnias diferentes más de 700 mil hombres trabajaron durante todo el día durante 36 años en el ejército de terracota según los registros históricos todos los artesanos que participaron en el proyecto del mausoleo fueron enterrados vivos en las fosas funerarias alrededor de la tumba para evitar que se descubrieran los secretos de este mausoleo todo este ejército construido de terracota sirvió en la otra vida para proteger al primer emperador king xi wang según las creencias de los antiguos chinos finalmente liu wang un líder campesino derrocó al impopular régimen de king y estableció la dinastía han dinastía han liu wang estableció una nueva dinastía que es la han china prosperó con rapidez la agricultura la industria y el comercio florecieron el general shang kiang fue enviado a las regiones del oeste a buscar los caballos necesarios para las continuas guerras contra los unos a su vuelta se inauguró la ruta de la seda la seda era una tela muy fina que sólo los chinos podían confeccionar y era muy vendida en todas partes a través de esta ruta llegaban productos hasta entonces desconocidos se inventa el papel lo que ayuda a promover la educación el sismógrafo numerosas técnicas nuevas que revolucionaron al país además de ello se inventó la brújula la pólvora que fueron usados en un inicio para los fuegos artificiales pero que para después fue usado como un material de armamento a través de varias generaciones esta gran civilización creció y mejoró para mí es una de las civilizaciones que creó varios inventos hasta la actualidad y que ha dejado huella a través del tiempo que se manifiesta no sólo en su arquitectura sino también a través de sus libros pero eso te lo contamos en un próximo vídeo muy bien amigos hasta aquí llegamos espero que este vídeo te haya gustado no te olvides darle un like y si deseas que te expliquemos un tema en específico puedes dejarlo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo